Hola, soy Candy Mercado otra vez y estoy aquí para hablarles acerca de dos productos muy buenos que han salido en Able y quería compartirles porque lo estoy vendiendo mucho y los beneficios que este producto está haciendo está muy bueno para mí. Les voy a enseñar el primero es la vitamina C. Esta vitamina C deja la piel bien radiante cuando tienes poquitas manchas, poquitas espinillas y este producto para mí se está vendiendo mucho y yo lo estoy mirando también en mi piel que yo he tenido la piel bien, bien las manchas bien marcadas y desde que yo empecé a usarlo me está gustando mucho y entonces este es por ese motivo que lo estoy recomendando a ustedes y quería compartirlo y quiero que lo vean, está muy lindo, también este el envase está muy precioso. Miren, este es y vitamina C y si ustedes quieren ordenarlo váyanse a mi tienda, nomás hagan el link, toquenle, háganle click al link y yo con mucho gusto les atenderé.